¿Qué pasa con la persecución a dirigentes sociales de distintas agrupaciones? Esta política de Cornejo con su justicia adicta va en consonancia con los planteos de Milley, de Bullrich, el protocolo anti-piquetes, anti-movilización que es totalmente anticonstitucional, al igual que la figura de reiterancia que vemos aquí en Mendoza, que se utiliza esta figura para acumular causas que en realidad son acusaciones, ni siquiera son causas donde se hayan podido defender las compañeras y los compañeros. Y obviamente esto está enmarcado en una política de ajuste brutal de parte del gobierno que está aplicando la licuadora y la motosierra contra las mayorías trabajadoras y no contra la casta, como dijo en campaña. Hemos invitado a quienes están invitados hoy aquí esta diversidad político-ideológica para que podamos discutir, para que podamos plantear todos los temas que necesitamos plantear y para ver si de una buena vez por todas podemos unificarnos y tener actividades de conjunto para poder enfrentar, primero resistir y enfrentar la brutalidad de lo que estamos sobreviviendo y llevando nosotros hoy aquí. Creemos que estamos viviendo la cuarta ola neoliberal desde la instauración, desde la dictadura y esta viene con algunos condimentos que son muy muy fuertes, como por ejemplo el hambre. Hoy hay hambre en nuestra patria, hoy muchos de nuestros jóvenes están muriendo, muchos de nuestros jóvenes están sufriendo el hambre y eso creo que es una de las tareas prioritarias que no podemos permitir ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que creemos en una patria más justa. Hoy estamos perdiendo muchísimos derechos democráticos, por eso es fundamental esta discusión, por eso es fundamental que nosotros tratemos de encontrar después de esta semana de marzo, como hemos denominado, después del 24, caminos en conjunto para poder enfrentar esta dictadura. Con este gobierno no va a ser distinto, al contrario, más que nunca hay que salir a la calle organizadas, organizados, organizades para enfrentar este plan de guerra de mi ley contra los trabajadores, contra la juventud, contra los jubilados y jubiladas. Y esta democracia, digamos, burguesa, que quizás como trabajadores y trabajadoras estaría llegando a su punto cúlmine. Tiene dos grandes mecanismos de operación, que es por un lado la estigmatización mediática, a través de los discursos de funcionarios y de periodistas, que por ejemplo, frente a un piquete, el titular es caos vehicular. Y la verdad que le digo que nos sentimos muy solos porque hasta que no te toca crees que la verdad que los medios dicen la verdad, ¿no? Cada vez participa más gente. Sin ir más lejos, cada vez son más los actores que se suman a la lucha. Hace 48 horas, Alfredo Cornejo y el intendente Diego Costarelli y Godoy Cruz enviaban una tropa de infantería a reprimir a los municipales de Godoy Cruz, que estaban reclamando por aumento salarial cuando cobran 150.000 pesos. Los trabajadores de la economía popular están en pie de lucha. Los compañeros que asisten a los comedores están reclamando los alimentos. Es el camino que va a transitar todos los trabajadores. Hoy hay una huelga petrolera en Mendoza que fue muy fuerte. Es el camino que va a transitar la salud, que va a transitar los trabajadores de educación. ¿Por qué no se puede vivir? Sencillamente, y esto es lo que tienen que tener todos los gobiernos que quieren descargar sobre el pueblo el ajuste, no se puede vivir con 150.000 pesos, no se puede vivir con 300.000 pesos. Nadie puede vivir en condiciones de miseria y de pobreza. Entonces, en vez de reprimir, tendría que ponerse a resolver las urgencias sociales, como el salario, la vivienda y el trabajo. Junto a otros compañeros de la Unidad Piquetera y del Partido Obrero, estamos citados este 26 por las causas que vienen ya del año pasado, donde estuvimos detenidos con Martín Rodríguez durante una semana. Esto ahora se complica mucho más porque estoy en las últimas semanas, ya últimos días de mi embarazo, con algunas complicaciones que no me permiten poder desplazarme, poder tener mis actividades diarias con total normalidad. Estas complicaciones realmente las hemos hecho llegar a la justicia en Mendocina y lo que hemos recibido es un rechazo por problemas de agenda, algo inaudito que realmente es no solamente un ataque que ya viene del año pasado, judicializándonos, criminalizando el derecho a la protesta por pedir trabajo, por pedir alimento para los comedores, sino también en un acto bochornoso, con excusas completamente absurdas, lo que están haciendo es atacar el derecho a poder maternar libremente, a poder maternar con tranquilidad. Esa audiencia infame que quieren hacer el 26, vamos a lograr que la suspendan, no vamos a permitir que la compañera Lorena vaya a esa audiencia infame que quieren hacer y no vamos a permitir que ninguno de los compañeros sean criminalizados o considerados culpables por salir a defender lo que por derecho nos corresponde, que es el derecho a la protesta, pero lo más importante, el derecho a la vida como nos merecemos para nosotros y nuestra familia. Muchas gracias, mucha fuerza, nos vemos el 24, compañero de la calle. 30.400 compañeras desaparecidas, presente. 40.400 compañeras desaparecidas, presente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!